Claramente, dulcemente Que llegaba suavemente De tus besos y tu amor Me fui acostumbrando La impaciencia me abatía constantemente Preguntaba cómo, por qué y cuándo Y así quedé enamorado ciegamente Simplemente, diariamente, pienso en ti Obviamente en mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí Cada instante en mi mente estás tú Claro, te quiero ciegamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Claro, te quiero ciegamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente, claro Claro, francamente Hoy te digo que no me arrepiento Si volviera a conocerte Te amaría nuevamente Te llevo tan dentro Que soy capaz de amarte eternamente Simplemente, diariamente, pienso en ti Obviamente en mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí Quiero verte solamente junto a mí ¡Claro! 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 ¡Dulcemente! ¡Claro! Nos besamos ¡Claro! ¡Claro! Nos amamos ¡Claro! ¡Claro! Uno al otro ¡Claro! Lentamente ¡Claro! ¡Claro! Y en mi mente ¡Claro! Yo estoy claro ¡Claro! 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 El pianista que no se parece a nadie ¡Claro! Y que quede bien ¡Claro! 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 Diariamente pienso en ti Que quede bien claro Quiero verte solamente junto a mí Que quede bien claro Te digo que no me arrepiento Que quede bien claro Me amaría nuevamente Que quede bien claro Tú eres la gallina, yo soy el gallo Que quede bien claro Te quiero ciegamente Mi amor está latente Te llevo en mi mente Te quiero ciegamente Mi amor está latente Te llevo en mi mente ¡Claro! 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 ¡Claro!